hola buen día buen domingo para todo el mundo y no iba a ser un vídeo mira cómo llueve mira lo ven allá como llueve qué linda bueno y en este que tengan un hermoso domingo que el año se va hay que ser un año positivo piensen que las cosas van a estar bien y todo estar bien de verdad la buena onda cocina divertida y viene toda la familia viene mi hijo maxi bautista una hermosura viene el marido de mi hijo todo el mundo de amasador mira mira estoy haciendo algo el vídeo y les muestro tengo acá todo este y bueno estoy amasando la pasta acordate hice todo el vídeo pero yo no soy como esos cocineros no soy ni cocinero niches me hago yo le puse cuántos huevos para me gusta que cuatro huevos y un poco más de de todo de primerísima calidad no cuatro huevos menos menos de un kilo de harina más o menos 4 o 5 huevos y mira lo que es esto y estoy haciendo el tubito que está todo crudo pero verá que te muestro domingo de lluvia sabes qué pasa está re crudo esto mira compré carne picada pero desgrasada de primera porque la grasa viste que no es muy buena es magra y bueno está un poquito mejor mira lo que es mira anda al supermercado y fíjate no los precios también hay que buscar precios bueno tapamos porque esto le queda media hora más y te voy a mostrar cómo hago la pasta mientras mira con buena onda que ponerle buena onda y bueno creo que la familia es lo más lindo que hay no así que lo primero la familia vení con la que te muestro cómo hago esto mirá llamase acá le puse mirá no 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 cómo voy a hacer el procedimiento y 45 huevos un kilo de harina más o menos comer un ejército acá más o menos y bueno y esto con harina y buena huevo aceite y agua y chau si quieres le pones un poquito de leche y le pones un poquito de pan rallado y queda exquisito sabes por qué hago esto porque viene el facebook viste esa esas comidas que dicen a alguien le gusta el fideo con carne picada y me tentó tanto que encima está lloviendo domingo y no da para la pasta y bueno a veces recuerdo cuando hace años no bueno nos reuníamos en la casa de mi tía de mi tía coca que falleció una genia toda la mesa larga éramos como para navidad como 30 o 25 mis tíos qué lindo eso se perdió no pierdan eso porque la familia es lo más lindo que hay yo estoy contento que hoy vienen todos y voy a cocinar para todo el mundo y estoy contento de verdad vení que te muestro cómo hago la pasta dale vení vamos a poner que no se va porque soy especialista en hacer lío vení vení estamos bien ahí me ves sigue grabando esta cosa bueno espero que salga dale no sé si salgo tengo que calculárselo mira cortó la masa un pedazo mirame mamita lo ves a ver cómo me seguís ahora mira y yo voy corriendo ahora un poquito de harina acá mira ves es fácil acuérdate repito huevo ahora que hay que manejar el celo así que no quiere nadie ser camera man mira y ahora les damos a caminar a no hay que cambiar el rodillo mira mira qué fácil mira qué fácil mira lo es ahí yo no sé si se verá yo creo que se ve mírame mírame es fácil hacer esto te sale barato y todo de primero no podés comparar para que me sienta así para ver si me puedo no podés comparar nunca este vídeo con el mejor del súper o la mejor fidel hería esto es huevo puro no tiene conservante entonces mirad lo que es esta masa mirad mirad lo que es esta masa otro más de camira mirad 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 seguime 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 esto se come esto es muy rico esto es adictivo lo que tiene que te comes un kilo y no te cae pesado y ahora sí un poquito de harina en el medio mirad acá ves así mirad 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 ves ahí bueno no importa y una lluvies y está muy finita pero lo que es la comida casi una más mirad 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 aparte me gusta sin tancha voten en la máquina para hacer otra cinta mirad lo que es esto le damos una más un re larga mirad pero que ponemos harina acá en la mesa después limpiamos chicos en la cocina la limpieza es muy importante porque me está manipulando comida que parece un cocinero bueno para mirar mirad mirad es re larga esta más larga que mirad acordate de moverla así un poquito mire fácil chicos mirad lo que es esto parece no sé ni yo sé qué parece esto pero algo parece y la estiramos de acá mirad bueno está re larga mira me seguís vamos a poner acá mírame mírame porque está re larga mira lo ves ahí es más larga esta mira bueno yo tengo esta que la compré en oferta pero es si que pasa que no gira esto a ver tengo el gemón ahí está no la vea mirad lo que es esto ves vos estás viendo y yo no veo el vídeo bueno es re larga re larga y re grueza dios mío bueno yo me entiendo ustedes me entienden mirad lo que es esto ay que se dio rico chico mirad acá te recomiendo que después mirad ves vení 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 mi amor mirad pasa que yo soy alto y esto me tengo que sentar viste mirad ahora lo que te pido este vale heladera después de 20 minutos si me preguntás por qué creo que se endurece mirá cómo va vení vení lo ves bueno videito con manjar chico bueno voy a cortar el vídeo hagan vení que te muestro porque corto el vídeo corto mirá lo que es esto la masita cuando terminas de amasar la estirar la bien la pones en la heladera dos minutos no sé y después esto mi familia todos vienen a las 12 te imaginas lo pongo en la heladera y se hace rápido mira la salsita cómo va a metile a la salsa todos los condimentos rompe con premisas y con eso si querés comer la salsa con ponerle vino tinto un poquito y si querés ponerle vino blanco no te hagas problema pero una gotita se le pone una gotita lo que es así mira este muy poquito sea medio medio milímetro medio centímetro también mira y quiero que le metas un poquito al tuco mira 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 lo que ven el pancho sabor o mostaza no sé cómo le dicen ahí está ahí cayó mira y si tenés ketchup sabés que todo el que yo te lo hago acordar me lo enseñó en el hotel no me acuerdo el nombre yo trabaja en un hotel siempre lo cuento internacional en récord ahí está una gotita de barbacoa un hotel muy muy importante con y pena eran chefs de cruceros te imaginas de de todo el chef de todo el mundo y bueno y yo me copiaba de ellos no me nunca nunca me olvido te cuentas y rápido la fiesta de uno de los accionistas de ford cuando hacen la fiesta de los había chef te imaginas te hablo hace 25 años atrás más o menos 26 años viene el dueño de ford y bueno y al hijo le hacen la fiesta ahí y había como una pared como de papel y bueno él entra con una motito último modelo el nenito no me acuerdo tendría 10 años no recuerdo y rompe el papel y se encuentra con la fiesta andando muy lindo bueno y en esa fiesta había chef de todo el mundo y bueno dibujan los platos así que felicito a todos los chefs y a todos los cocinadores del mundo bueno yo me despido porque no voy a seguir amasando bueno esto es todo casero hagan comida casera que es de primerísima calidad chicos este y hagan una salsa y bueno comen súper económico súper de primera calidad y no hay nada como cocinar en casa chau y buen domingo para todos chau